Mándale pues O está mi primo el bailador El que quiere bailar algo Pues ahí le va Vamos a bailar Este lo pueden bailar Las solteras Las casadas Los vatos con vatos Las morras con morras No importa Comparito Mándale Si morra y vato también Eso si compadre Vámonos compadre Porque ya se murió la burra orejona Ahora traemos Ahora nos vinimos en mi burrita compadre Y dice así compadre Ay compadre te traigo unas panas Se llevaron a tu reapardar La buscamos por todo el camino Pero no hemos podido encontrarla Por Dios compadrito No me diga más Porque mi burrita se la comerá Por Dios compadrito No me diga más Pobre mi burrita se la comerá Hoy Así la baila compadre El alumno del fenómeno Se llevaron a mi burrita Dicen que los que la llevaban, la llevaban en una carreta Ay compadre yo creo que surra, se la van a volver carneseta Por Dios compadrito no me diga mas, pobre mi burrita se la comeran Por Dios compadrito no me diga mas, pobre mi burrita se la comeran Soñan los bonitos hermanitos Anden los tallitos, complazcanos Ay compadre te traigo las malas, se llevaron a tu burra parda La buscamos por todo el camino, pero no hemos podido encontrar raza Por Dios compadrito no me diga mas, pobre mi burrita se la comeran Por Dios compadrito no me diga mas, pobre mi burrita se la comeran Anden a vivir Ay que burrita compadre Dicen que los que la llevaban, la llevan en una carreta Ay compadre yo creo que surra, se la van a volver carneseta Por Dios compadrito no me digan mas, pobre mi burrita se la comeran Por Dios compadrito no me digan mas, pobre mi burrita se la comeran Ahí estamos soñandoles compadre pues con todo cariño, con todo respeto Otra Que es... ¡Pap! 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 ¡Pap!